Bueno, cuando se iniciamos por acá Y fíjense que ella El martes la operaron del corazón Todavía cuando se fue a la operación Me preguntó cómo estaba su hermano Si usted Yo no sé nada de ella hoy Bueno, vamos Nino, vengase Pase adelante ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó a la cámara? Ahí está Buenos días ¿Qué es lo? ¡Mamá! ¡Mamá! Adelante 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 Hay que tener paciencia Adelante Yo te puedo No puedo creer. A pasear a mamita. Que bien, hermano, no se puedo creer a mamita. Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Miña Julia. Fue por gusto. Ay, Dios mío. Empecía tarde, venía ahí. Venía y me traía mis cositas. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía boleta? Mi mule. Yo no vengo seguido, mamá. Porque yo voy a lavar, yo plancho. No sé, mi caneta. A mí no me gusta venir limpito. Ella siempre me decía, yo voy a ir a ver a ella. Pero no me gusta ir con los brazos cruzados. Me traía mis cositas. Me dejó a mi piso. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío. Se me fue, mi hija. Se me fue, la madre. Qué lindo. Ahora un montón, se me vaya a luchar. Se me by ando en Estados Unidos. En el hospital, ya le gastaron miles . ¿Por qué está? Luchó bastante, luchó bastante. Porque no fue el hígado. ¿O sea que el hígado está donde? Porque es mucha pérdida. ¿Sabes qué otra cosa? También le comen. No, mi hijo. Pero ni esos bolos que toman puro alcohol no se han muerto. Ah, porque el hígado debe ser para alcohol. ¿Qué se han hecho a eso? Casi es la primera persona que tome el agua. El que tome el chile, ¿ustedes sentirlo? Siente buena comida. Pero ya ha de comer bastante hace años. Sí, pero sabe. ¿Y cómo ese camino lo han mostrado? Si van a vivir. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque aquí no va a estar vivo. Nada vivo. Todos los tenemos que ir de este mundo. Si no mueren unos hermanos, tienen que morir de bordo. No llores tanto. Pero hay que pedirle a Dios. Que solo Dios se sentía en este vacío. Es un milagro de Dios. Si ella se levanta por ahí, pues es muy difícil. Conformemos mamas porque... Tiene que tanto que luchar. Dime. Tiene que tanto. Pero déjele que se desahogue, ni a mí. Pero que pasa que la muerte de una madre nunca es igual al padre. El papá es más fuerte porque él sufre así pues solo con la bolsa. Si es su hija, es su hija. Así pasó mi mamá también. De ponerse a pensar uno que media vez uno se va jamás... Nunca jamás la vamos a ver, nunca. ¿Cuántos años se venía a morir aquí, allá? Se venía a morir. Ya solo venía abajo. Así me sacaba a mirar. ¿Sí, señor? Me fui a pasar arriba a pescar títulos. Gracias, me lo pescaron. Pesté dos mil quetzales. Con esto vine después y la bañé, porque ni bañarse podía, nada. Lo que era temprano, me senté en una silla y después... La última vez la fui a ver. Todavía la fue a ver aquí a ver. Bebé, también pensaba mal. Yo le dije, ándate a la iglecha, amiga. Le dije, ándale, qué tal que haces acá a la iglecha. Ándale, le dije, ándale, qué tal que haces acá a la iglecha. El amor de Dios es tan grande. Le dije, ándale, qué tal que te pasa. Lo voy a hacer, mamá. Ya no sabe nada. Ya no le han contado, todavía no saben lo que se había juicio a la hija. Pero es que platican. Ya, lo político, eso es que yo también. Él no le han contado. Sólo no habla como lo que nadie dice. Sí, mala. Igual. Él no sabe por qué están llorando. Pues sí. Es por el titito. El titito sólo... Yo hace por el día a ver que le conté por él. Estuve dos días con él. Lo dijeron. Se la llevaron para allá. No, lo llamaba yo por teléfono. Decía yo, cómo estás mi hija. Aquí, mamá, me decía. Igual. Viera que ya tomé bastante. No quiero ser igual. Ya quiero sentir alivio. Ay, Dios mío. Y que sea mala, ya andaba parís. Sí, ya andaba parís, parado. Todavía madrugaba. Sí. Le decía y levantaba esas patojas sombrillas tan grandes. Sí, hombre, mira. Yo soy el que madrugó, me dijo. Ay, no, Dios mío. Le dije, si estás mala así, mamá, me pasa. No, no, me dice. Ellos van a madrugar cuando remotamente van a ver que ya no me levanten. Y en verdad que sí fue. Cuando ella cayó, entonces empezaron a madrugar. A echarle comida. A los días, se lo llevaron. Cayeron, me dijo. Ya, no vino, ya vino. La reina. ¡Cort! Ajá, no vino. Mi Dios mío, mi Dios mío, yo dios plátano. ¿Puedo ver? Otra vez Ya volvió, vamos a decir ¿Será que así vamos a decir? ¿Ah? ¿Será que así vamos a decir que ya volvió? Si, si así pasó la pasada Que ya... Ya estuvo esperando que estiraron No Alguna vez te llamaron Dicieron que ya ella había... Regresado ¡Legro de Dios! Volví a volver Vamos a ver Vamos a ver Y ya platicamos Y ya salió Y salió a andar a juez Y que de todo se le bajó Una vez Una noche vamos a seguir luchando Ahora, otra vez A la de tres veces se levanta ¿A la de tres? Ya ha pasado así Ya no Ya ha pasado ¿Ya? Ahora hay que perder la fe a Dios No No El Dios es el de todas las cosas La tierra Es que es ¿Verdad? Y se lo dice ¿Cómo que hace? No sabe No sabe ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Vamos a volver otra vez ¿Verdad? Pabal Recuerda mis hombres Mica Por Dios Mica Y Dios santo No se atocó los sueños. El mero 24 de junio vino a verme, la última vez ya no vino a mí. Amigo, chocita amigo, ¿ahora quién va a venir a verme, mi parecedío? Ay, 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 ay. Mira, va a venir a mi. Ay, Dios mío, yo nunca pensé que mi hija se iba a morir, yo pensaba que yo me iba a morir, pero estaba bien calada, gorda, mi hija. ¿Qué le pasó, Dios mío? ¿Qué le pasó? No, que no tienen hamburguesa. Esta mañana temprana ya está en la casa. ¿Qué hora lo van a dar? Las 11 de la noche. ¿O hasta mañana bien? Sí. O por la madrugada. O por la madrugada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, pensé que la mamá se iba a dejar de alguien con la alma. Venía a mi mamá. Ay, Dios mío. Yo le decía, así como vos que planchas mucho, lavas, le decía yo. Ven, le gustaba trabajar la tonta, ganando tu sentada. Ponerte tus vitaminas, mi hija, le decía yo. Sí, hombre, mamá. Sí, hombre, mamá. No siento nada. Ay, pero cuando el cuerpo viene a sentir, mi hija, le decía yo. Enferma. Oh, mamá, me decía yo. Sí, mamá, me decía yo. Sí, mamá, me decía yo. Sí, mamá. Yo no vengo muy seguido porque en primer lugar que yo trabajo, mi hija. Sí, hombre, mi hija. Y también me gusta venir, traerle algo, mi hija. Sí, mi hija. En junio vino. ¿Cuántos meses, mi hija? Para 24. ¿Cuándo fue su cumpleaños? El 24 de junio. Ajá. Para eso. Para eso. Te trajo su regalito. ¿Qué? Ya no vino. Ya no vino. Ya no vino. Ya. Ya empecé a enfermar, se enfermar, se enfermar. ¿Cómo era? Lo dejaron. Ajá. Ella agarraron, ella creyeron que estaba mala cuando la vieron que ella cayó en cama. Ahí sí creyeron. Ahí sí creyeron que ella estaba mala. Pero cuando ella estaba mala, ella todavía, sí. Estaba malvita. Y malvita. Se vuelve, ¿no? Sí, mamá. 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 No había pasado. Sí, mamá. Entonces ahora tienen que esperar que ella venga, doña Nademi. Ah, sí. Para esperar, ¿por qué? Con seis mujeres y cuatro varones. ¡Ay, Dios mío! Me fue mi mato. ¿Y no había sonido de fracasos? Nada. Me fue mi mato, Dios mío. Ay, Dios mío, mi hija. Por dios, que voy a hacer yo ahora que ya no están nido en ese pájaro. Iba a alguien por ahí. Yo me la voy a ir a la otra. Venga, no viste a la madre. Bien, mamá, ya pasé con él. Ay, Dios mío. Ya pasé con él, fui a la nueva y pasé. Ay, qué bueno, mi hija. ¿Cómo está? Ay, está buena. Ay, Dios. Le mandó salud. Ay, Dios mío. No se conforma con él ni nada. ¿Ahora quién? Ya los hijos no son iguales. ¿Qué? Preguntaba de mi mamá. Ahí está. Ay, qué rato voy a ir a ver. Y así decía. De repente va a venir, vaya a mirar. ¿Qué? ¿A qué vamos a venir? ¿Qué? 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 Ay, Dios mío. Ya se fue la esperanza. Ay, Dios mío. Y nosotros nos retiramos. Una esperanza. Que no me...